muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a cristales y en el anterior capítulo hemos explorado el lago de cristal y hemos ido por cada estanque a conseguir el agua para las el agua mineral para las un poco de agua mineral para las pinturas del vitral y al final nos encontramos una flor legendaria de una flor milenaria y se abrió con un portal y nos encontramos con él y hemos visto una visión de la destrucción del mundo y todo eso y después nos topamos con la empeatriz del tiempo a quien no le hemos hecho nada y por supuesto no le hemos hecho ningún rasguño pero y de paso la empeatriz a cabo con nosotros y de hoy no para hacer la misma acción una y otra vez las veces que ella quiera pero vino jkr y no se ha salvado y después me quedó que botón no quería entrar y no se ha salvado el momento oportuno para ver de qué está hecho jkr ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y sí, aumentamos el calor. ¡Gracias por ver! 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 Aunque... ¡Rápido! Creo que todavía tenemos un poco de negocio involucrado abajo. El asunto de Dallus. Pero después de lo que todos vimos en el museo, solo sé que tenía algo que ver con la muerte de la mamá. Entiendo. Crisbell, conocí a Gladys por mucho tiempo. Ella era más que solo una amiga cercana. Ella era como una hermana para mí. Me gusta realmente acceder a este servicio de memorial. Y tal vez podamos ayudarnos a retirar lo que está pasando con ellos. No digas más, maestro. Entendemos. Y Lisa, por supuesto, nos ayudará. ¡Muy bien! El servicio de memorial está siendo heldado en la mansión de Oroids, en el norte de la ciudad. Nos vemos todos ahí. O pueblo, como se llame. Si encontramos alguna PsyQuest. ¿Por qué? Yo reconozco algunas de estas cosas. Normalmente, cuando pasé por una ciudad, todas las personas y cosas han desaparecido en el flujo de tiempo. Quizás es una pregunta extraña, señor K, pero ¿eso significa que no tienes amigos? Yo he tenido muchos amigos, pero no es lo mismo conmigo como con vosotros. Una vez que realmente sé a una persona, eso es suficiente para mí. Eso suena muy triste. No me siento así. Después de todo, los humanos tienen tan cortas vidas que siempre hay personas nuevas que saber. ¿Puedo hacer un registro sobre mí? Quiero... ...porque puede pasar cualquier cosa. Y listo. Vamos a ver si hay alguna PsyQuest. ¡Ah! ¡Ah, sí! Veo una PsyQuest por ahí. Vamos a hablar con la pequeña Sol. ¿Qué? Un otro Sandero. ¿En 2 liras? ¿Qué? Lo siento, estaba... ...elazón. Toma un respirador... ...or camincha, creo que... ...puedo hacer... ...elizaje, creo. Lo siento. Me siento, estaba... ...socando a Joseph... ¿Qué? ¡No! ¿Es... ...eso es obvio? Solo para los ojos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¿Qué puedo hacer para ti? Hola, Ruhizo. Nos preguntábamos si pudiéramos arreglar este mirro. No soy tan skilled como el padre, pero estoy bastante bien con el ojo. Déjame verlo. Interesante. No es como algo que he visto, pero es familiar. Creo que he leído sobre esto en un libro antes. ¿Es esto un mirro magico? Correcto. Estás bien versado en los artículos. ¿Crees que puedes repararlo? Tengo casi todo aquí, pero me recordaba que necesitas algo peculiar para crear un mirro como este. Así que, para arreglarlo, también necesitas eso. ¿Qué fue? Me supongo que estás pensando en agua de la agua de la agua de la agua de la agua? Sí, exactamente. Me has olvidado. Excelente. Lo que has olvidado es solo el único componente más importante. Sin embargo, déjame darles un poco de visita. ¿Qué? Aquí es donde... Agua Prisma, o agua de la agua, es un componente crucial en la creación y reparación de ciertos objetos imbues con la magia de la magia de la magia de la magia de los minerales. Es unicamente adaptado para contener las energías de tiempo y energías necesarias. Oh, interesante. ¿Puedes comprar algo de eso? Sí, sí. Ya nos damos a tu padre los samples que requería. ¿También más...? ¡Muy bien! Tengo que llevarlo a todo. Tengo todo listo listo y podemos comenzar cuando traes de nuevo esta... Ok, de acuerdo, nos vamos al agua arcoiris y vamos por el agua mineral, el agua arcoiris, así que nos vemos allá. Bueno, va a tocar, es el momento de repetir el proceso que hicimos para reparar el vitral de la catedral, que es... Entonces, necesitamos una prueba para el rojizo, ¿cierto? Sí, creo que uno será suficiente. Esto no debería ser un problema, solo dejarlo. Eso es lo que esta prueba debería ser para el rojizo. Mi joven amigo, escúchame, mirad. Se corte el laudit o cosas por el estilo, en fin. Oh oh, vaya. La treposa real y la trilarva trepadora. Eso es un problema. En fin. Vamos a decir marín de dos, vamos a usar marca de rayos. Y listo, empezamos fuerte. Bueno, eliminamos a la treposa real, la cual es más molesta que... Este... Ah, el servo golpe. Bueno, esto le hemos hecho dos de daño. Explosión de fuego. Y si le hemos causado quemaduras. Bien. Hora del ataque, del movimiento doble. Y bueno, vamos a usar ataques de impacto. Toma, 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 toma. Ah, no le equipe el venenoso. Ah, o quizás es inmune. O, aturdieron a JKR. Pero no hay nada como que una campanilla no pueda hacer a JKR 700, 721. Muy bien. No, voy a seguir usando ataques de impacto. Toma, 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 toma. Corté, corté, corté. Uy. Eso. Vaya, vaya. Mira. Parece que JKR no solo se destaca por su ataque. Por su poderoso ataque físico. Aunque no me sorprende viniendo de alguien que salvó a Kris Bell y compañía de la mismísima emperatriz del tiempo con su... Poderosa aceleración. Poderosa aceleración. No es de sorprenderse, la verdad. No es de sorprenderse, la verdad. No es de sorprenderse, la verdad. Como siempre, la vida local local objeca a nuestra presencia. Bueno. Por lo menos ya vemos el poder de... De... JKR 721. Por segunda vez. Bueno, sin cont... Pues sí. Nosotros no somos los malos. ¿Cómo siempre tenemos que jugar a los monstruos? Esta es su casa. Nosotros pasamos. Un invitado. Trampando alrededor. Haciendo una mierda. ¿Es un misterio? Aquí, somos los monstruos. Bueno, cuando se siente así... He usado pequeñas palabras. Eso ayuda. Y intenta recordar que hay dos lados en cada batalla. Ni siquiera piensa que son los malos. ¿No podríamos volver a Robizo ahora? Sí, vamos. No quiero ser el monstruo aquí. Como para reparar el espejito. Chris Bell, ¿qué quieres hacer? Quiero... Y con eso vamos a ir... Vamos a guardar y vamos al... Vamos a entregárselo a Robizo. Excelente. aquí tenemos que volver. ¿Ya? Ya hemos vuelto. Y ya tenemos... Aquí tenemos... El Aguarco Iris rojizo. Para que... pueda reparar el... despacio. Just in time. That's all I need to finish the repairs. Give me a second. There you go. As good as new. Y conseguimos el espejo del alma. Impressive work. I might not be as good as my dad, but I know my way around these things. De tal palo está la astilla. Y sí. Bueno, no hay que compararse con un profesional como Rojo. Él en algún momento le sucederá en su trabajo. Ahora, vamos a ver si podemos hablar de un poco de sentido a ese chico de Joseph. Espero que puedas ayudarte. ¿Tú de nuevo? ¿Qué ahora? Bueno, como tu viejo mentor, quería te dar algo. Un lembrador de los tiempos. Cuando estabas menos esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y cómo piensas? Espera. ¿Es esto...? ¿Qué ves? Mi futuro. Estoy solo. ¿Qué? 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 Se ha permitido a ella ser una fúlula por pensar que eres útil. O... Continúe siendo insufferable. Te morrías solo. Más trágica, así se va. Tuya la decisión. No... No... Dilele a ella cómo se sientes. ¿Quién importa si es un cindario? ¿Qué importa de nadie más? Yo... Tienes razón. Después de mi madre murió, yo estaba perdido. No. Necesitaba a alguien, a alguien que podía encontrar, para darme guión. Supongo que encontraste a Rallis? Ella apareció de nada. Solo lo que necesitaba a ella más. Ella rambó sobre cosas, cosas que solo me mataron. Ella seguía diciendo, que necesitábamos distanciar nosotros de algunas personas... sincronizadas. Mmm... Vaya, vaya. Así que Rallis fue la que estaba detrás de todo eso. El más que ella habló, el más que hizo sentido, que las únicas personas en Tulira que no eran sincronizadas eran nosotros, los Orowitz. Nosotros tenemos poder, riqueza, respeto, y todos nos odian. Todos. No todos. No todos. No Sol. Ella... todavía me creía? Ella me creía, que aún es bueno en mí. Claro que ella me creía. Eso es... Eso es todo. Yo he sido una mentira. Entendido. Tú eres un idiota. Ahora, te lo agradezco a ella. Lo haré. Gracias a todos. Todo el mundo. Lo haré mejor. Lo haré mejor. Ahora, si me excusas, necesito pedirle la perdida. Desafortunado en el amor. Y sí. Hemos logrado evitar una tragedia de entre esos dos. Joseph, que quedó siendo un idiota y solo una tonta por creer en Joseph, pero todo eso ya cambió. Y con eso se desbloquea algún logro. Y sí. También tenemos... Ya tenemos... Las misiones secundarias Desafortunado en el amor y... Recuerdos amargos. Y bueno. Vamos a seguir hasta la... La entrada de la cátedra... De... Digo, de la... Mansión Orois. Pero antes... Hello, travelers. Cronosíntesis. No. No a... Bueno. Podemos mejorar... O a Wilhelm o a J.K.R. Bueno. Por el momento... Nos ayuda a J.K.R. Así que... Vamos a... A darles... Por ahora tiene los... Cervocuños blindados. Ya en otro momento... Mejoraré las... En la guadaña... Botánica de... Wilhelm. Solamente falta un poquito... Un nivel más... Para... Tener la espada de la dama. La espada de verdadera de la dama. El vación real. Sí. A esos dos... Les falta... Un nivel más... Para estar... Para estar... Perfección... Completamente perfeccionadas. Para estar a su máximo esplendor. Tanto la espada... Como el escudo. A Wilhelm le faltan tres... Y a J.K.R. Le faltan dos... Niveles. Y aquí... También se desbloquea... Otra misión secundaria. Hmm... ¿Hay algo que te preocupa? ¿Qué? Oh, por favor... No me preocupes. Estoy trabajando... En algo extremadamente importante. Debería ser bastante importante... Si vas a hablar con mi amigo... Adiós. Lo que estoy haciendo... Lo que voy a cambiar... Lo que voy a cambiar... El futuro de Nebotulira... Para siempre. Eso suena importante... Creo que... Es. Es, cariño. Si te insistes... Te diré... Te diré... No lo que voy a cambiar... El futuro de Nebotulira... Ese es... Es. Lo que estoy en vivo... Es. Es. No estoy siendo... Hyperbólico... Es. No hay más que lo... Esas... No hay más que lo... Es... 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 Es algo bien... Esto va a ser vida cambiando para todos en la ciudad. ¡Va a lo mejor! Desde que sé que he hecho una impresión de todos ustedes, ¿por qué no te ayudas a formar ese futuro? ¿Por qué? Porque hacer algo más importante es empiricamente más importante. ¡Ay! ¡Entonces tú lo harás? ¡Splendido! Te pedí por ribbons de toda la ciudad, pero no todo el mundo me ha dado su contribución. Si te pudieras solo cruzar a Leroy y grabar las cosas para mí. ¿Puedo? ¡Tiempo es gastado! ¡Vale! ¡Shoot! ¿Qué? ¡Para! No te preocupes, Crisbell. Nos hemos estado manúbriando. ¡Vamos a sacar sus ribbons y se hagan con esto! ¡Eso suena magnífico! ¡Vamos ver! ¡Sí! El usuario de la ciudad me prometió un ribbons. Así lo hicieron algunos de los estudiantes de universidad. Brandon tiene el último. Él está en el monumento central. Estoy segura de que no tendrá ningún problema para ustedes, trapar a los jóvenes. Hay incluso una recompensa para ustedes. Ahora, ¡Shoot! Ok, ahora vamos a ayudar a Adrena con sus las cintas. Bueno, Bueno, en fin. Vamos a hablar con... La señor... Con Elizabeth. Estoy aquí para ofrecerles un asortamiento. Bueno, solamente venimos a hablar con Elizabeth. Hola, Elizabeth. ¿Tienes decoraciones para una carta de parada? La señora dice que tienes una ribbons para ella. Oh, la decoración que la señora Dreena ha pedido, Meow. ¿Estás recogiendo ribbons para ella? Puedes decir eso. Oh, entonces vamos. Meow. Ah, no, me equivocé. Era... Ese no es Brandon. Me equivocé. Un momento. No me acuerdo quién es Brandon. Un segundo. Creo saber quién es Brandon. Así que voy a hablar con él. Creo que confundí a Douglas con Brandon. No está por aquí. Creo que es el que está aquí. Y tenemos el moño rosa. Ahora, si me disculpen, tengo muchas cosas que hacer. Hablando de ánimo, de entusiasmo, ¿eh? Y sí, solamente nos quedan unos estudiantes. Después de hacer esa misión secundaria, lo dejaremos por ahí. Sí, en eso, en el momento. Sí, en el momento. Sí, en el momento. Es el que estáis en el momento. Sí, en el momento. Sí, en el momento. ¿Sabes? Por favor, ¿podrías enviarlo a la señora Drina por nosotros? Gracias. Estas son todas ellas, volvemos a Drina. ¡Misina! ¡Misina! ¡Magnífico! Ahora para los pasos finales. ¡Ahí vamos! ¡Está terminado! ¡Vamos, vamos! Esta flota no puede estar en la parada solo, ¿verdad? ¡Vaya! ¡Eso sí es decisión y lo demás tontería! Espera, ¿por qué nosotros? ¡Soy un artista, no un entretener! ¡Mi genio toma lugar detrás de las escenas! ¡Alguien puede rodar la flota! ¡Y eso es tú! Supongo que eso no haría. ¿Qué dices, Crisbell? Supongo que podamos ayudar a la señora Drina con esto. ¡Pero entonces se ha terminado! ¡Vamos al show! ¡Que comience el espectáculo! ¡El desfile de los héroes! ¡Eso fue magnífico! ¡La gente no podía tomar sus ojos de mi flota! ¡Suscríbete que sería un hit! ¡Es una nueva era en tecnología de parada! ¡Eso es una nueva tecnología! ¡A pronto seré la persona en la parte de toda la parada! ¡Oh, gracias! No sé qué hubiera sucedido si todos no hubieran jugado tu parte pequeña, casi inconsequential. ¡Cierto! ¡En todos modos! ¡Eso mencionaste, eh, una recompensa! ¡Ah, por supuesto! ¡Here! ¡Mi regalo a ti! ¡Oh, gracias! ¡Y conseguimos el llavero abrazador! ¡Bueno, estoy seguro que pudimos ayudar a la señora Drina! ¡Y que estirar en esa plaza fue bastante divertido! ¡Qué experiencia curiosa fue! ¡Pero no puedo negar que fue disfrutable! ¡Eso es suficiente para reminiscar! ¡Aún tenemos temas más importantes para acercarte! ¡De acuerdo! ¡Pero antes vamos a equipársela! ¡El llavero que falta a Christopher! ¡Ya que... ¡Ahora sí! ¡Te vamos! ¡El llavero abrazador! ¡Una 30 posibilidades de quemar al enemigo! ¡Casi las mismas posibilidades que cuando usa pola de fuego! ¡Y le viene como anillo al dedo! ¡En fin! ¡Ya todos tienen su llavero! ¡Y... ¡Ahora sí! ¡Vamos a dejar el capítulo por ahí! ¡Si les gustó! ¡No duden en darle un like! ¡Suscribirse si todavía no lo están! ¡Activar la campanita para recibir las notificaciones! ¡Y por qué no! ¡Compartir el video con mis amigos! ¡Eso es todo amigos! ¡Aquí Mr. Jonathan! ¡Y nos vemos la próxima! ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!